El Fondo Monetario Internacional ha publicado un informe que explora la relación de los inversionistas globales con las economías emergentes, y en él destaca que México se ha convertido en un destino favorito de inversión. A pesar de que esta tendencia deja fuera la inversión extranjera directa, el país se ha posicionado entre las economías emergentes como un lugar predilecto para la colocación de capital foráneo en cartera de activos. Es decir, las expectativas del Mexican Moment se han consolidado en el mercado de capitales. Según cifras del Banco de México, en el 2013 la inversión de cartera llegó a 50.359 millones de dólares. Recientemente, la calificadora Moody's dijo que México se convirtió en el mayor receptor de capitales de América Latina entre el 2010 y 2012, captando una inversión en cartera de 13.3% del PIB, cifra tres veces más grande que la razón registrada por Brasil. En México, el flujo de capital de inversionistas institucionales hacia el mercado de bonos entre octubre del 2008 y septiembre del 2013 fue de alrededor del 2% del PIB. México registra una de las razones más altas entre los mercados emergentes, situándose únicamente por detrás de países como Malasia y Sudáfrica. Los inversionistas institucionales son dueños de más del 80% de bonos de economías emergentes, señala el FMI. Este tipo de inversor mantiene flujos estables de capital y es reticente a actuar precipitadamente ante la volatilidad de corto plazo. La perspectiva del crecimiento de los inversionistas internacionales en la composición del tipo de inversionistas globales es visto positivamente por el FMI. 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 FMI.